¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Y bueno, quería deciros que hoy a la tarde he subido un directo en Twitch, a las 7. Quería deciros que me gustaría que me dejaseis en el comentario de este vídeo de que queréis que lo haga. Y que si es posible que no me enviéis muchos mensajes por Wajab. No miro a nadie, Marcos. Y bueno, quería deciros que, bueno, mientras decía esto, pues estaba aquí abriéndonos un listro de cuántas descargas y lagos 3. Bueno, descargas, ¿cómo así te descargas? Bueno, único bueno es la impact y las botas de vaquero. Lo único bueno, el impact porque es la mejor arma así de rafagas. Y la botas de vaquero porque me encantan, tío. O sea, me gusta mucho... Tengo el casco, tío. Y bueno, quería deciros que intentaré dejar esta canción de fondo en algunos vídeos porque es que me encanta, tío. O sea, siempre se la estaba oyendo a todos los youtubers ahí poner. Y me encantaba, tío. No sé cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba. Y que seas un amigo, pues... Ya... ya lo sé. Y bueno, espero que os guste y os dejo con... Aguarte un triángulo, es cuando abrió la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!